Tienen los tres tipos de sueros, Loxoceles, Lactrodectus y Otrópico, para Yarará. Y bueno, generalmente se aconocen muy bien las especies, sobre todo la parte de las víboras. Y tienen como mucha capacitación los guardabosques, los bomberos y los mismos médicos en cómo actuar en las primeras medidas iniciales en estos accidentes. Que generalmente, como la palabra dice, son eventos accidentales. No son ejemplares que vayan a ir a buscar al humano para morder e inocular veneno. Ni las arañas saltan, ni las arañas corren a los humanos, ni las víboras tampoco. Generalmente son, bueno, como dijo Natalia, las arañas de interés médico son dos. Que son una intradomiciliaria, que es la araña del rincón. Y una peridomiciliaria, que es la Lactrodectus o Viuda Negra. A lacranes no habría problemas de interés médico. Y después, a nivel de víboras, la Yarará. O sea que son tres ejemplares donde uno tiene que estar un poco más atentos si hay algún accidente, por si hay que pasar algún suero. Los ejemplares tienen distintos tipos de venenos. Pueden ser venenos que lesionan la piel o venenos que no dejan ningún tipo de lesión en la piel, sino que dan cuadros neurológicos. Entonces, ya, digamos, con esa diferenciación, ya me puedo orientar hacia qué agente puede ser el que emponzoñó o envenenó a esa persona. Generalmente, en lo que es araña, sienten un pinchazo y con el transcurrir de las horas van apareciendo síntomas y signos donde nos hacen sospechar que puede ser una mordedura de un Loxoceles o de una Lactrodectus. Con respecto a las víboras, en general lo ven al ejemplar. Lo que tenemos que diferenciar es si es una culebra o si es una yarará porque los tratamientos son completamente diferentes. Por empezar, la mordedura de yarará es una mordedura que produce mucho dolor y mucho edema, mucha inflamación en la zona donde se produjo el accidente. Y se ven estos dos dientes inoculadores. A veces se ven sangrados por esa zona de venopuntura porque en algunos casos afecta la coagulación. En cambio, las culebras no tienen, generalmente el dolor es mínimo o no lo tienen y no se produce esa inflamación, si es una mano, ¿no? En la zona donde mordió y vemos varios dientitos y no se hace absolutamente nada en la culebra. En cambio, en la yarará tenemos que evaluar siempre la cantidad de suero que hay que aplicar, de antiveneno, dependiendo de la lesión. Bueno, primero me gustaría como acentuar cómo las personas tienen que manejarse en lugares donde hay ofidios, ¿sí? La ropa que tienen que llevar, siempre con pantalones largos, con calzados cerrados. Generalmente vemos muchos accidentes porque están en hojotas, en bermudas, en el medio de pastizales. Es un hábito bastante frecuente colocar las manos en los hoyos de los árboles, levantar las piedras, digamos, exponiéndose en lugar de levantarlas en forma externa. Y generalmente ante la mordida de un ofidio la gente consulta, ¿sí? Como el cuadro clínico es tan diferente, enseguida podemos diferenciar si fue una yarará o si fue una culebra. Y si nos traen el ejemplar aún más. Por ahí me gustaría recalcar lo que no hay que hacer. Ante la mordedura, en este caso de un ofidio que no saben, no hay que hacer cortes ni succionar el veneno. En la película sí funcionaba. Arramo le funcionaba. Arramo, las películas de cabo y de antes funcionaban. Eso no, no tirar... No al torniquete. Claro, no al torniquete, no colocar líquidos como a veces hemos visto coerosene, nafta, no darle de beber nada al paciente porque por ahí está muy ansioso, entonces le dan alguna bebida, algún licorcito, algo para que se tranquilice, eso no. Simplemente tranquilizarse porque tenemos mucho tiempo para actuar, colocar hielo, tratar de, si estamos hablando de ofidios, de no movilizarlo, o sea que si lo pueden trasladar es mejor, no estar en movimiento porque eso aumenta por ahí la capacidad de inoculación sistémica del veneno. Y bueno, y sí o sí una atención médica, ¿sí? No es algo que uno puede ir a la farmacia a colocarse un suero o que le vendan un suero para una víbora. El médico tiene que definir si es una yarara o una culebra y si es una yarara, cuánto suero o antiveneno o suero antibotrópico, como se llama, le tiene que colocar. ¡Gracias!